Bien. ¿Alguien que conozco murió? ¡Y todo en el agua! ¡No te pierdas Paradise Run! ¡Muy pronto en Team Nick! ¿Tus estrellas favoritas serán... ¡Slimiadas! ¡Es la fiesta del año! Presentada por... ¡Bob Esponja y Patricio! ¡No te pierdas los Kids' Choice Awards 2024! Miércoles 17 de julio, una y media de la tarde, en Team Nick. Ahora, Henry Danger, en Team Nick. En algún lugar sobresuelve. En el momento de la tarde de la tarde de la tarde de la tarde de la tarde... ¡Suscríbete al canal! ¡Jala, Henry! ¡Gracias!